Tras poner punto y final a su relación el pasado mes de junio, Jennifer López y el coreógrafo Casper Smart podrían haber vuelto. Aunque no hay confirmación por parte de ninguno de los implicados, parece ser que la pareja se ha dejado ver en los últimos días juntos, por lo que los rumores sobre una posible reconciliación entre los dos se han disparado. La última aparición pudo ser en el concierto de Big Scene, donde disfrutaron y bailaron en primera fila, acompañados de Demi Lovato y su novio Wilmer Valderrama. Pero parece ser que este no ha sido el único día en el que la expareja ha coincidido. También en el Hotel Café de Hollywood hay testigos que aseguran que ambos abandonaron el local juntos en el mismo coche. Estos hechos hacen que las palabras de la cantante para el periódico New York Post tomen sentido. En ellas decía que no descartaría dar una segunda oportunidad a su ex Casper de 27 años, ya que se encontraba en un momento de su vida en el que tenía claro que no le importaba en absoluto lo que las demás personas pensarán sobre su vida. Tal vez Jennifer haya decidido darle una segunda oportunidad al amor, junto al que fuera su pareja Casper, y olvidarse de todo lo demás.